Con más de 34 años de aporte a la institución, el técnico supervisor mayor FAP, Luis Palomino Espinosa, laboró en el grupo aéreo número 4, La Joya, por 21 años y 13 años en el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú. Bueno, la principal función del supervisor mayor es ser el nexo directo entre personal de técnicos y suboficiales con el director general de personal en asuntos relacionados con bienestar, educación, disciplina. Dentro del plan de trabajo que se ha elaborado para el 2017 es recuperar la confiabilidad y tener los sentimientos de familia que debe existir dentro de la institución, pero a la vez de la mano debe y con las responsabilidades y las obligaciones. Muy preocupados, de acuerdo a las directivas del comandante general, en recuperar el bienestar general, sobre todo en los técnicos y suboficiales de Lima y las unidades de provincia. El reconocimiento se hizo oficial y el compromiso con su personal abre camino a seguir trabajando por el bienestar de los técnicos y suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú. En primer lugar, ser el ejemplo. Yo lo he dicho hace un momento cuando conversé con el comandante general, el soldado que nunca aprendió a obedecer jamás podrá ser un buen comandante. Con esto quiero empezar que debemos recuperar la disciplina a todo nivel para poder enfrentar los nuevos retos que nos enfrenta la institución en estos grandes cambios que asume el mundo global. Les pediría a todo el personal de técnicos y suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú el apoyo incondicional a mi gestión, que haya más empatía, que haya más esfuerzo y sobre todo que demos el valor agregado en este año de ser cada vez mejores. Muchas gracias. Todos unidos como una gran familia, porque la Fuerza Aérea es la fuerza de todos los peruanos. Gracias.